hola bienvenidos otra vez a Melody Orquídeas en este vídeo les tendré los resultados de la terapia de sauna por si ustedes no han visto el tutorial de cómo hacerlo les estaré dejando aquí arribita el link del vídeo pasado que es el de cómo hacer la terapia de sauna vean qué bonita esta flor vean qué bonita está tiene varias flores bien bonitas entonces estas dos son las orquídeas que anteriormente usamos en el vídeo para ponerlas en la terapia de sauna que es la terapia de sauna y para qué sirve la terapia de sauna es meter una orquídea adentro de una bolsa con sus hojitas paradas eso va a ayudar a que la orquídea perdón a que la orquídea sude que se mantenga como con vaporcito adentro con buena humedad y eso va a levantar como un poquito de las hojas no un 100% pero digamos un 75 85% pues está bien no y vean aquí tenemos la otra que se está de aquí esta es una mini no también yo le llamo mediana aunque tenga flor pequeña vean qué preciosa está y estas orquídeas dan bastante bastante flor pero es este tipo de orquídeas que es como una orquídea de tamaño normal pero dan floración pequeña entonces se los voy a enseñar y pues les recomiendo ver el otro vídeo y este vídeo sirve para ayudar a levantar un poquito las hojas de nuestras orquídeas y vamos a ver vean qué bonitas se pusieron las hojas de esta si ustedes vieron el otro vídeo van a ver que estas hojas estaban bien bien caídas y vean qué bonitas están no están tan duras porque porque hay que alimentarlas ahora con un buen fertilizante para ayudarlas a mantenerse así no dejar secar mucho el sustrato y pues ellas se van a mantener así firmes vean qué bonitas están y pues el resultado fue súper estupendo casi un 100% digamos que éste se levantaron un 95% lo único que pasó fue de que se puso una hojita maría pero no hay problema y vamos a ver si podemos ver las raíces vean que hay bastante bastante humedad adentro de este contenedor y pues no alcanzó a ver las raíces bueno que hay una vean ahí está esta está un poquito amarilla puede ser que fue por mucho mucho humedad y pues pero estoy contenta con este resultado vean qué bonita se pusieron se pusieron bien firmes y vean qué bonita esa floración y vamos a pasar a la orquídea número 2 que es esta de aquí está así estaba creo que peor que esa esperemos que le haga resultado y si no pues se va a tocar que volver a meter a la bolsa y pues vean les recomiendo ver el otro vídeo para que ustedes vean cómo estaban estas hojitas y pues sí si se están levantando un poco creo que todavía le falta un poquito pero vean se levantaron bastantes porque es que estas hojas si ustedes ven en el otro vídeo estaban súper súper caídas entonces vean qué bonita se han puesto y vean qué linda está y vean sus raíces también como que se les ayuda un poquito el vaporcito no me dieron ni una hojita y pues vean las raíces de estar que ya tiene buena cantidad de raíces están un poquito secas necesitan agua pero voy a esperar un día más por lo menos para qué para regarla porque tiene demasiado humedad si ven esas gotitas que se ven ahí yo cuando mis orquídeas tienen así como vaporcito adentro yo trato de evitar de no regarlas hasta esperar que se salga un poco ese vapor porque siento que es demasiado humedad y si le echamos agua entonces las raíces van a estar como más mojadas y entonces le va a ser un problema para ellas se pueden llegar a podrir pero vean qué bonitas están y pues si se levantaron bastante casi un 95% también pero si ustedes quieren ustedes la pueden dejar otros días más en la bolsa y van a tener unos mejores resultados entonces ahora toca que vaporizar por lo menos dos días a la semana regar una vez a la semana dependiendo si el sustrato está seco o si está mojado como sabemos eso entonces si ustedes ven estas raíces de aquí pues se ven secas no algunas pues ya toca que cortarlas pero si ustedes ven seco lo de arriba nunca nunca se guíen a las raíces de arriba siempre las de abajo si su contenedor es transparente pues ven las raíces y así como estas pues ya les toca agua pero como les dije tiene demasiada humedad y por eso bueno abrirle agujeritos a nuestras macetas para que ese vapor no se concentre ahí adentro y si no lo que pueden hacer pues es meter su dedo así y si ustedes sienten que está húmedo pues nos regamos entonces si no te has suscrito y te gustó este vídeo pues hazlo te invito a suscribirte a seguirnos en facebook me puedes buscar como melody orquídeas y también en instagram como melody orquídeas y pues te va a encantar toda la información que tenemos en facebook ya somos 14 mil personas en el grupo de facebook personas muy hermosas de todos los países y pues también dan buenos consejos si te gustó el vídeo pues dale like y pues les agradezco a todos por ver mis vídeos y gracias a ustedes mi canal va creciendo súper súper rápido y pues muchas gracias nos vemos en otro vídeo bye